Bueno, en este ejercicio me pide representar gráficamente estos vectores en R2 eso se los dejo a ustedes y hacer los productos escalares y fijarse, determinar cuáles son ortogonales o cuáles forman un ángulo de 90 grados Vamos a hacer ese producto escalar haciendo la multiplicación componente a componente y sumándolas recuerden que el producto punto o el producto escalar me da como resultado un número real, un escalar Acá sería 1 por 2 más menos 1 por 4 Esto es menos 4 más 2, menos 2 No me dice nada, así en particular ese número no me dice nada Vamos a ver con este 1 por menos 6 más 3 por 2 Acá es menos 6 más 6, 0 Esto quiere decir que son perpendiculares u ortogonales porque el producto escalar me da 0 Si ustedes hacen este dibujo Los vectores, lo hacen bien bien en una hoja cuadriculada deben dar dos vectores a 90 grados Tómese el trabajito de salud Vamos a ver acá 1 por 2 más 2 por 1, esto es 2 más 2, 4 No dice nada en particular menos 1 por 0 es 0 más 0 por 1 es 0 Y esto me da 0, y esto me da 0 Estos también son perpendiculares ¿Sí? Muy bien Listo, ahí se acabó el momento Vamos con este ahora 1 por 3 más 3 por 0 más 5 por menos 2 3 más 0 son 3 menos 10 3 menos 10 menos 7 Ahora hay 1 por menos menos 1 por 6 más 2 por 1 más 1 por 4 menos 6 más 2 más 4 menos 6 más 6, 0 Estos dos son perpendiculares ¿Sí? Este otro no tiene nada raro A ver 2 por menos 3 4 por menos 6 más 4 por menos 6 más menos 2 por 3 Igual menos 6 menos 24 son menos 30 menos 6 menos 36 Vamos a hablar de este particular Miren 1 por 0 más 0 por 1 más 0 por 1 Esto me da 0 Estos son perpendiculares ¿Sí? Y voy a representar estos porque es relativamente fácil Este es el eje X la primer componente el eje Y y el eje Z Si yo tengo el vector 1, 0, 0 es este vector ¿Sí? que tiene acá una unidad es un versor un vector unitario 1, 0, 0 El otro vector 0, 1, 1 está acá y acá está en el plano ZI y el ángulo que forman estos dos es de 90 grados en realidad en realidad es siempre este perpendicular a cualquier vector que tenga componentes solamente en Y y en Z Cualquier vector en este plano va a ser si está contenido en esta pared digámoslo así va a ser perpendicular a esto y yo lo voy a demostrar acá va a salir de esto mismo miren si yo hago 1, 0, 0 por 0 A punto y coma B si está en el plano YZ el vector tiene que tener componente en X0 y acá puede tener cualquier par de valores si yo hago este producto escalar 1 por a ver 1 por 0 más 0 por A más 0 por B esto no hay otra cosa hay otro resultado posible que no sea el C con este tipo de ejemplos pueden empezar a ver esa idea de que un vector es perpendicular a un plano si yo lo usaba con este cartoncito como ejemplo el marcador es el vector y es perpendicular a todos los vectores que están apoyados en el plano si lo puedo poner así vertical o en otra posición lo importante es que ustedes se imaginen esa perpendicularidad muy bien hasta el próximo video